Bailes de la Región Sureste de Coahuila Agrademosle, ensalzemosle, glorifiquemosle eternamente Agrademosle, ensalzemosle, glorifiquemosle eternamente La danza de locografa, ensalzemosle, glorifiquemosle eternamente La danza de locografa, ensalzemosle, glorifiquemosle eternamente Agrademosle, ensalzemosle, glorifiquemosle eternamente Agrademosle, 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 glorifiquemosle eternamente ¡Gracias! 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 El día que Dios me muera, no voy a llevarme acá, hay que darle gusto al gusto. La vida pronto se acaba, lo que pasó en este mundo, no es el recuerdo que va. El día que Dios me muera, no voy a llevarme, tomas tu orgullo de tierra. El día que Dios me muera, no voy a llevarme acá. El día que Dios me muera, no voy a llevarme acá. El día que Dios me muera, no voy a llevarme acá. El día que Dios me muera, no voy a llevarme acá. El día que Dios me muera, no voy a llevarme acá. El día que Dios me muera, no voy a llevarme acá. El día que Dios me muera, no voy a llevarme acá. El día que Dios me muera, no voy a llevarme acá. El día que Dios me muera, no voy a llevarme acá. El día que Dios me muera, no voy a llevarme acá. El día que Dios me muera, no voy a llevarme acá. El día que Dios me muera, no voy a llevarme acá. ¡Gracias! 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 El estado más bravío de mi México querido es mi Coahuila Hombres y mujeres que ayudan a los muertos Y démosles un aplauso fuertísimo